Con alegría Ay mira mi vida, que mañana tan serena Que mañana tan lluviosa, que me dan ganas de llorar Y confundido con el canto de las aves Confundido en tu presencia y tu figura angelical Esa mañanita de invierno vengo allá a bailar Me recuerdo a Villanueva, me recuerdo a mi niñez En ese tiempo dibujé en la mañana Esos tiempos se me han ido, mas nunca lo vuelvo a ver Dame un besito, te lo pido mi amor Dame un besito, pa' sentirte mi ser Ay dame un besito, con todo el corazón Para que sepas como un hombre Cuando se enamora con el alma Le entrega el cariño a una mujer Mira que el cielo ya se vuelve a nublar Y las goticas ya empiezan a caer Vamos pa' adentro que nos vamos a mojar Para que estemos bien solitos Y así reentregarte mi cariño Pa' que tú te sientas mamá Pa' que tú te sientas mamá Para que la gente Y así reentregarte mi cariño A la gente Y así reentregarte mi cariño Y así reentregarte mi cariño Con el rocío de la mañana me divierto El verano ya se ha ido Pero el invierno ya volvió De igual manera yo me siento satisfecho Al sentirme al lado tuyo Alegre me siento yo Mira las nubes como están de bajificas Que quisieran saludarnos Contemplando nuestro amor Y son tan nobles Que quizás no nos critican Que ya no sienten envidia Más bien sienten emoción Dame un besito te lo pido mi amor Dame un besito te lo pido mi amor Ay dame un besito con todo el corazón Para que estemos bien solitos Y así yo entregarte mi cariño Para que tú te sientas mamonero Mira que el cielo ya se vuelve a doblar Yo le quiero regalar Le quiero regalar ese coro también De mi parte a usted Porque fueron tantos años Fueron tantos años Escuchando Desde chiquitico mi papá me llevaba A las parrandas Festivales Y yo miraba Y yo miraba Lo que menos en la vida me imaginé Era que Silvestre Dangón Iba a ser parte de la historia musical hoy en día de usted maestro Gracias por esta invitación Es linda Esto se lo va a agradecer Todo el pueblo colombiano La gente que me quiere Y mis hijos Que irán a decir Cuando vean esto más grande Ok A ver el coro Felicidades Aplausos por Silvestre Mira las nubes Como están de baje mica Que quisieran saludarnos Contemplando nuestro amor Y son tan nobles Que quizás No nos critican Ella no siente en envidia También siente en emoción Dame un besito Te lo pido mi amor Dame un besito Pa' sentirte mi ser Dame un besito Cuando dé el corazón Para que sepas Como un hombre Cuando se enamora Con el alma Le tenga cariño A una mujer Y mira pa'l cielo Ya se vuelve a nublar Y las casitas Ya empiezan a caer Vamos pa' adentro Ahí, ahí, ahí Y vamos pa' adentro Que nos vamos a mojar Y vamos pa' adentro Que nos vamos a mojar Y vamos pa' adentro Que nos vamos a mojar Para que estemos bien solitos Y así yo entregarte mi cariño ¡Viva Pancho Zuleta! ¡Se ama! ¡Se ama! ¡Se ama, Dios nos bendiga! Y debe Que esa garganta se le conserve Amén, amén Amén